¿Dónde está la nena mala? ¿Dónde está la pila que se porta? ¿Dónde está la nena mala? ¿Cómo están amigos? Feliz de la vida, adiós, gracias. Una nueva edición de su programa favorito con los últimos chismes de la farándula. Irene Rojas, su gatita. Ay amigos, si supieran lo que estoy leyendo acá, las noticias, lo que me traen mis meninos. Nuestra engreída indudablemente es Susy Díaz. Vamos a presentarles a ustedes un collage de las noticias durante la semana. Ella fue madrina de la Orquesta Internacional Mayanet de Nicolás Villanueva. Conjuntamente con el mero loco, le dieron la patadita de la buena suerte, bailaron, cantaron, hicieron de las suyas. Pero eso no es todo. Susy estuvo cantando su tema La Rechazada, muy a su estilo y a todos los presentes, en Megaplaza, donde todos los curiosos le pedían autógrafos. ¿Con quién? ¿Cómo? Con la orquesta La Virtual de Raúl Morán. Y le daba unos apapachos y unos bailes sensuales. Nada menos que al vocalista, que es Ricardo Morán. Juzguen ustedes. Estamos acá con la Orquesta Mayanet de Nicolás Villanueva. Está promocionando la canción Mujer Aventurera. Mujer Aventurera, ¿por qué? Bueno, es un éxito muy, muy bonito del señor Zambrano, con mucho cariño. Con mucho cariño de toda esa canción. Para las personas que a veces juegan con el amor, ¿no? Con mucho cariño. Y quién más la canta, quien Wilmer Olaya con mucho amor. Y quién nos fue a cantar un poquito acapella aquí. ¿Sí? Mujer Aventurera, entre las flores las más bellas. Dime que vale tu belleza si no tienes corazón y no sabes amar. Sí, estamos acá trabajando con la Orquesta Mayanet. Por el trabajo, mi amor, se deja abrazar. Bueno, estamos acá, no te olvides, www.orquestamayanet.com, lo máximo. Y ya, ya, ya. Es el melo, el melo. A ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. No, yo lo voy a abrir a Marcantonio. No pegue con las puntas, no. Así. Percy. Percy. Ay, Dios mío, hasta los Percy lo siguen. A ver, a ver, al melo, al melo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, acá lo voy a Marcantonio. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Solte! 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 ¿Quién? 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 El delente, el delente ¿Quién? Esa es plancha quemada, sí, sí ¿Y dónde están las palmas, señoras palmas? ¿Qué tal tú? ¡Ay, ay! Para mi cum, para mi cumpleaños ¿Y cuánto es tu salto, Susy? ¡Oiga! ¡Iba con las palmas! ¡A ver las palmas que suene! ¡Moso! ¡Leno de rama! ¡Leno de rama! ¡Ramo de flores! Para mi cum, para mi cumpleaños ¡Pum, pum! ¡A abajo! ¡Uy! ¡Uy! Les dejo para que esta virtual para que sigan gozando, bailando Gracias, vivan la vida y no dejen que la vida les viva Muy buenas noticias Un proyecto de labor social es lo que anunciaron los directivos de ATV a través de una conferencia de prensa el cómico Carlos Álvarez con la Universidad César Vallejo ¡Hombre, sí! Una noticia que me hace mucho más feliz que el writing y que yo agradezco, pero un programa de humor porque se puede hacer humor con amor también y este se trata por tener amor a los niños y vamos a llevar adelante esta fundación de niños peruanos felices que es apoyar a los niños que tengan talento en el arte y en todas sus manifestaciones, canto, baile, actuación, etc. en todo el país esta fundación los va a ayudar si son de menores recursos, de Carlos apoyarlos en su educación, en su alimentación, van a llegar a su psicólogo, etc. y vamos a buscarlo, hay que recorrer el país y hoy día esta fundación la estamos realizando con el ingeniero César Acuña el conocido alcalde de Trujillo educador César Vallejo es su mejor carta de presentación y él se une a esta fundación con un gran cariño y un gran sentido social le doy la bienvenida a Benicio ¿Y usted, señor César Acuña, cómo se siente para realizar esta noble labor? La verdad, contento de venir hoy día a unirme en una actividad muy especial el sueño de César Acuña era tener una fundación y que mejor que esta fundación lo haya iniciado Carlos he venido a decirle que no está solo y alguna vez dije que los herederos de César Acuña son los niños del Perú por lo tanto es mi gran oportunidad de cumplir con lo que yo dije, lo que yo soñé y más cuando recorramos el país e incluyemos niños talentosos Gatachó también estuvo romántico, ¿qué creen ustedes? festejamos muy a nuestro estilo trabajando con mi editor Javier Ortiz solo, sin su musa inspiradora estuvimos cubriendo el concierto organizado por la Municipalidad de Magdalena serenata al amor y a la amistad animado por la guapa morocha Mónica Cabrejos estaba un show espectacular de la cubana Bernice Hernández conversamos con ella además, encontramos a Sandro Matos el José José peruano, ¿se acuerdan de él? de Yo Soy y por supuesto, no podíamos imaginar verla en full acción formando parte de la producción de espectáculos de dicha Municipalidad Liliana Manarelli conversamos con ella también vamos con el reportaje Música Amigos, estoy aquí con nuestro amigo recordado Su nombre real es Altromato Pero a él lo ubicamos como José José de Yo Soy ¿Cómo está? Bueno, Gatita, de verdad que bastante contento El agradecimiento por participarme en este evento Al alcalde Francis Allison de Magdalena de Navar De la Municipalidad de Magdalena Y de verdad muy contento, doble motivo Una por el Día de San Manetín Que estamos celebrando a todas las personas románticas Todas las personas que en sí creemos y tenemos fe en el amor Y nos divertimos también con ellos Porque gozamos con las personas que más amamos Ahora, estoy en mi barrio O sea, yo he nacido en Magdalena Hasta hace unos meses nomás que vivo ya en San Miguel Pero bueno, toda la gente me conoce aquí Me ha recibido con bastante cariño Y de verdad estoy bastante emocionado por eso Para Gatita Show, un saludo Bueno, todos los éxitos del mundo Que sigue creciendo Porque bueno, ese programa siempre ha ido de menos a más Y ahorita va muy bien, va muy bien Los veo siempre por internet Amiga, la pregunta es rigor Me imagino que te han preguntado mucho de los colegas, ¿no? Pero dime, así con sitio preciso ¿Cuál fue la decisión determinante Que ya no continúas en el programa de enemigos públicos Con Aldo Mirachiro? ¿Había química entre ustedes? Sí, había mucha química Y creo que justamente fue por eso Porque mi contrato se terminó Y ellos decidieron no renovarme Pero yo ya había también decidido no seguir Porque sentía que ya habían algunas fricciones Y creo que es como las parejas Es mejor irse antes de que el matrimonio se destruya No es mejor irse bien Y eso fue lo que pasó ¿Por qué tú consideras que no te robaron el contrato? Porque ya la... O sea, ya había ¿Me entiendes? Ya había... ¿O hay algo más que ha pasado? No, no, no En realidad fue eso Ya había cositas Y de verdad Yo siento Que mi etapa en el programa Para mí fue buena Quizás tener mayor participación ¿Verdad? Como toda profesional Y como toda persona Sentía Que ya era tiempo de hacer otras cosas Exacto Independientemente de tener el sueldo fijo Y de trabajar rico Y reírte Uno siempre tiene inquietudes personales Pero... ¿Cómo que tipo de programa te gustaría tener? Me gustaría hacer más periodismo Me gustaría Probar otras opciones En horario Pero Yo sentía que Estaba yo ya muy desgastada Si ellos me hubiesen querido Renovar el contrato Yo no hubiese renovado igual Porque Es muy desgastante el horario Te quita algunas cosas Y si a eso Todo eso Le sumas que no te hace Totalmente feliz Yo les deseo lo mejor Que les vaya súper bien Me alegra saber que les está yendo bien Pero así es Las etapas terminan Y uno continúa Y ellos siguen Y tú sabes Son trabajos Son Escalones de una larga carrera De una larga De un largo camino por recorrer Y uno continúa ¡Señor de una larga carrera! ¡Señor de una larga carrera! ¡Señor de una larga carrera! Guapísima y sexy Como siempre Bernice Hernández ¿Usted no para verdad? No, no paro Ni siquiera en el día del amor Imagínate De acá me voy a A trabajar a los locales Pues a los tumbados A la corrupción tumbados ¿No? Tres tumbados Imagínate Me tocan hoy ¿Y el bobo? El bobo está tranquilo, en realidad yo estoy celebrando el Día de la Amistad porque en el amor no pasa nada. No pasa nada, pero el hijo está a su lado acompañándolo. ¿Cómo va? No, pero en realidad, bueno, estamos en buenos términos, tenemos un hijo y no podemos estar en malas condiciones por lo mismo que trabajamos, por el bebé, por todo lo que compartimos. Así que mejor así, ¿no? Creo que nos llevamos mejor así. Y ahora le mando un saludo a toda la gente que sintoniza Gata Show, ya saben, lo último en Noticias. ¡Vamos! 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 Esa. �. un besito que salió y se lo está llamando para ver pero está pidiendo permiso nuestro inquieto y coqueto javier ortiz sin su musa inspiradora pero con el consentimiento de esta ubile gatita se fue a cubrir la conferencia de prensa del festival internacional de ligo de su 25 aniversario estuvieron por supuesto presentes la guapísima vanese las tremendas toñizonte y cate cara pero aquí les tenía como cartelera como show tengo entendido que el día el jueves 21 y viernes 22 a la cantante la faraona marisol los hermanos jay pen armonía 10 y este cantante internacional que me encanta sus temas de salsa maelo ruiz así que vamos con las imágenes con mucha animación con mucho éxito para todos y cada uno de ustedes por el bien de chica para el turismo para que la gente de otras partes de lima un brindis por eso salud señores salud señor alcalde salud artistas salud las candidatas salud seguidos baldeados los más grandes de arriba ¡Suscríbete! 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 Y Rocío, ya, ya me la aprendí Cuéntame, ¿qué estás estudiando? ¿Qué carrera estás estudiando? Yo actualmente estudio Administración de Empresas en la Universidad Ricardo Palma Ahí está, muy bien Niña inteligente ¿Y usted, corazón? Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Privada a las Peruanas Muy bien, chicas Y ustedes han... Es un paso, porque mira, Miss Belleza Académica, ¿no? O de aquí viene a veces a ustedes no las han propuesto de repente Porque eso sucede en que, por ejemplo, Miss Team Lima Norte también están haciendo su concurso Y la ganadora nos va a representar en Miss Team Perú ¿No lo han hecho a través de su comité de ustedes para... No, tendría que explicarle al público que está viendo tu programa, Irene Que este certamen es el único certamen que está inscrito en Indecopy Y que tiene un asiento peruano O sea, todos los certamenes que existen en el Perú Tienen una franquicia en el extranjero Y sus candidatas ganadoras van a representar al Perú En cualquiera de estos certamenes Sea el Universo, el Miss Team, el Miss Mundo Van a representarnos fuera En cambio, el Miss Belleza Universitaria está apuntando directamente a lo contrario Nosotros estamos queriendo compartir la manera de evaluar y aplaudir la belleza y la inteligencia de una mujer Y ya sea que lo hagan en Ecuador, en Argentina, en Venezuela, en otros países Y que las reinas que salgan de esos países vengan a Perú a competir con la reina nuestra Y que nosotros seamos la sede internacional Seamos nosotros para fomentar turismo Me parece fabuloso, más bien A cómo, ya sabemos que es en abril, ¿verdad? Pero la gran final, ¿dónde va a ser? ¿Te repete contar con un show? Vamos cambiando, vamos cambiando Sí, 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 mira Como lo comentabas un momento tu reportero Nosotros tenemos tres pilares primordiales El primero es mostrar una fusión de belleza e inteligencia Correcto El segundo es mostrar la calidad del ser humano Haciendo obra ecológica y obra social efectiva Nosotros no recibimos de una empresa regalos Sino que nosotros fomentamos la búsqueda de esos regalos Para ir a asentamientos humanos, asilos, orfanatos Muy loable, mi estimado Y el último pilar es la identidad peruana Y ustedes también se van a despedir el programa Porque tampoco se van a escapar Siempre todos mis invitados van con nuestras garras felinas Ya saben, amigos de Perú Lo ubican acá en mi estimado Guido Director de Miss Belleza Universitaria A través de sus Facebook para que se puedan Aún están a tiempo, ¿no? Se puedan inscribir A ver, todos nos despedimos y ya Al frente Estoy feliz, tengo un invitado de lujo Él es un reconocido cantante argentino, señores Él es Pablo Molina Ex Todos Tus Muertos Bienvenido acá a GataShop.tv ¿Cómo estás, corazón? Mi besito Mucho gusto ¿Qué dice? Primera vez que yo me siento muy alta Te diré, entranos Me suele pasar Muy bien Me imagino que sí Muy bien Me encanta tu performance El gorro y todo Es parte de tu look, ¿verdad? Sí, así es No me enojes No, no, no quiero que te enojes Voy a mirar la cámara Por supuesto que sí Me encanta tu música Irreverente Dime, la propuesta que tú haces ¿Cuánto tiempo ya vienes en el escenario? Más o menos profesionalmente Veinte años Sí Wow, veinte años Veintitrés Sí Empecé en Todos Tus Muertos Correcto La experiencia La gran satisfacción de haber pertenecido A Todos Tus Muertos Sí Coméntame, por favor Con ciencia y preciso, ¿no? Sí, sí, sí De haber grabado tantos CDs Tantos discos Más de ocho Bueno, haber girado por tantos países Por Japón Por Europa Casi toda Latinoamérica ¿La primera vez Perú? No, Perú Venimos muchas veces Venimos a Perú No sé cuántas Pero venimos muchas veces Yo de solista también Así que este Bueno, muy contento Muy contento una vez Te preguntaba como solista justamente Pero o sea, como solista sí has venido ya También, no tantas como con Todos Tus Muertos Pero sí, he venido ya en octubre pasado estuve He estado hace dos años también Permíteme Este es tu trabajo, ¿verdad? Este es mi último disco Mi último CD Dejando Huellas Bueno, chicos Estilo, estilo Tú vienes para un gran concierto Que es el 27 de febrero En la discoteca Ignoxis de Barranco Ya saben lo que son Amantes, fieles, seguidores De la propuesta de nuestro amigo Pablo Molina Las entradas están a la venta En tu entrada a Plaza Bea Y mi banda ¿A qué hora va a ser tu show? 9 y media, 21 a 30 9 y media Claro 9 y media Por favor, mi estimada Jimena ¿A qué hora es? Pilaza 9 y media Tímidamente me dice a las 9 y media Muy bien, ahora vamos a hacer con nuestras Ah, perdón Teléfono para contrato Facebook O el Facebook, todo en el Facebook Todo en el Facebook Pablo Molina Fans Perfecto Venga, estoy para acá, para acá, para acá Y ahora con nuestras garras, Felinas Vamos a presentar el tema Con las garras ¿Cómo se llama el tema de mi vida? Se llama Un día GATA SHOW Siempre chocando contra esa pared Sigues buscando pero no entendés Son tantas las cosas que no puedes ver Sigues escalando montañas para el mundo recorrer No pienses más Uu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u- Pedir la pelota y encarar vos, vas haciéndote el lugar Aprendiendo a jugar, las reglas que cambian tranquilo esperar Un día Estoy con un amigo, un reconocido cantante, producto peruano Le dicen el delfín del amor, ¿por qué será? El tema es que me encanta su propuesta musical, así que le damos la bienvenida a Gatashow.tv Un beso por favor, y dime por qué el delfín del amor Bueno, el delfín del amor es porque en primer lugar el animalito me gusta, me encanta Me identifico con el animalito y porque es amiguero, cariñoso Muy inteligente, muy divertido Muy divertido, muy bien, es verdad, es cierto, delfín es cariñoso, tierno y divertido Así te consideras tú, así te defines ¿Cuánto tiempo en la música, mi vida? ¿Lo podemos saber tu nombre de pila? Claro, bueno, 13 años en el campo artístico, recorriendo todo el Perú, fuera del Perú Y también, bueno, mi nombre es Williams Rolando Torres Rojas William, perdón Williams Rolando Torres Rojas En el Facebook también está ahí Claro, nos hemos conocido a través del Facebook, tú sabes lo rico que es por internet, ¿verdad? Claro, eso sí, es algo muy rico ¿Y tus temas son tuyos o son covers? Bueno, hay covers, son mis propias inspiraciones, composiciones míos también Ya Que ya muchos grupos también lo cantan Bueno, ¿no? Seguimos avanzando ¿Has tenido la oportunidad de compartir tarima con artistas internacionales? Bueno, sí, son con Blandero, como es Marilyn, Yoga Bueno, hay muchos grupos allá, fuera del Perú ¿Es tu primer disco o es un single lo que has grabado? Bueno, esa es la quinta producción Ah, guau, ya Muy bien, nada, es lidiar, ¿verdad? Porque el mundo de la música es difícil ¿Tus teléfonos para el contrato? ¿Cómo te puedo ubicar en el Facebook de repente? ¿Algún show que tengas que anunciar? Aprovecha, por favor Bueno, quiero agradecer esto al 997088157 Y bueno, pueden contactarse en mi Facebook, YouTube, con Del Fin del Amor Ahí está todo, las primicias Y también los contratos Ya girando para Tacna, Boqueo, Guaílo Trabajando, ¿no? Por el sur de Juliaca, Bolivia, que es La Paz, Cochabamba Muy bien, muy bien, chicos Ahora a usted también vamos a presentar el tema Pero así con nuestras garras felinas, ¿ya? ¿Cómo se llama el tema? Asesina de corazones Guau Y porque todo el Perú lo pedía Aquí está Renovado Con más fuerza Con más fuerza Muy bien, con red rojas En el fin del amor Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Así, 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 así Cuantas noches he llorado por tu amor Cuantas noches he sufrido por tu presión No sabía si vivir o morir No sabía si vivir o morir Asesina, pataste mi corazón de dolor, de dolor